La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación en el sector del transporte aéreo con miras a buscar elementos que permitan determinar la probable existencia o no de prácticas anticompetitivas. En el Diario Oficial de la Federación se publicó que hay indicios de acciones monopólicas absolutas en el mercado de servicios al público de transporte aéreo de pasajeros carga con origen en el territorio nacional. De acuerdo a la publicación, se infiere que las aerolíneas a investigar son las que tienen operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México, que son Aeroméxico, Volaris, Interjet y Viva Airbus. Es positivo que se realice la investigación, aunque para los analistas del sector, el meollo del problema no es la competencia en tarifas, sino las posiciones en los slots que son escasos. Lo que falta es una mejor oferta de puertas de salida, porque el aeropuerto está saturado y genera cuellos de botella.